Este es el distrito de San Borja en Pandemia. Nos encontramos en el distrito de San Borja en la ciudad de Lima. Lamentablemente el sol no me está ayudando mucho para yo poder filmar, digamos, la calle de esa manera. Entonces tenemos que filmar un poquito así, ¿no? El distrito de San Borja es muy urbano, por supuesto tiene muchísimas zonas residenciales, como las que está viendo usted ahorita, casas y casas y casas, pero también tiene mucha zona comercial, ¿no? Las tiene como que bien separada, ¿no? Está bien distanciado de la zona comercial de la zona urbana. Vamos a entrar en un ratito a la zona comercial. Está principalmente las avenidas grandes, las avenidas principales, que son la avenida San Borja y la avenida San Luis, ¿no? En esta zona por acá hay un poco de comercio, se ve bastante gente, pero no tanta, tanta, tanta. Chifa Hong Kong, mira qué original es el nombre, pero Hong Kong sin que al final, ¿no? Así que vamos a ir avanzando. Esta que estamos cruzando, ahorita ya hay tráfico. Esta avenida es la avenida San Luis, o la avenida San Borja, ¿no? Estamos en la avenida San Borja, estamos en la avenida San Luis, estamos en la avenida San Luis, cruzando con la avenida San Borja Norte. Claro, esta es la del cruce, que esta es una zona más urbana, ¿no? De la avenida, que hay como una especie de bosque, ahí mira qué bonito. Y ahí está el tema de los serenazgos, ¿no? Ahora, vamos a ir a un sitio donde el sol va a ser aún peor. Ahí está. La avenida San Borja tiene bastantes parques, tiene bastantes árboles, tiene bastantes, bastantes, porque ha sido una bonita, no voy a decir una cosa que no le va a gustar, una bonita invitación de San Isidro, pero digamos cuando lo planificaron, dejaron mucho espacio para el lado verde, y eso es muy positivo, y eso creo que es lo mismo que pasó en San Isidro, porque recuerden que estamos en un lugar que es desértico, acá, todo esto que está viendo, cualquier cosa verde que usted ve ahorita de vida, fue sembrada por el ser humano, acá nada, si tú lo bajas a lo silvestre, no hay nada, no había nada, habría lomas, nada más, y eso, y eso, porque aquí no hay lomas, es más arriba, no había nada, es un desierto normal, pero, pese a eso, nosotros, los buenos peruanos, hemos hecho esto, para que ahora esté tan chévere, tan bonito, ¿verdad? Los buenos peruanos. Y ahora vamos a continuar, por ahí vi un gentío, mira qué es eso, mira cuánta gente, ¿qué será? Cola, 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 para el bus, ah, no, esto es para el tema del tren, claro, este es el tren, acá lo que está viendo es ese revés rojo, eso rojo, eso verde, es el tren eléctrico, en el Perú, y esa es la estación, la más importante, por supuesto, estación Zangorra, entonces, lamentablemente, pues ahora, si normalmente es complicado, si normalmente es complicado, porque hay mucha gente, ahora lo es más, porque tiene que mantener la distancia, entonces, todo eso demora mucho más, pues, ahí está, miren, estas son las grandes escuelas de las personas, para poder entrar, todo esto de la estación, es como si fuera en otra ciudad, la estación del metro, ¿no? una cosa así, supongo que en todas las ciudades del mundo, donde está ahí, las restricciones, estarán los metros así, esperemos que, mira, acá la gente es bien chévere, respetando todo muy bien, acá por arriba, pasa el tren eléctrico, ¿no? ahí está, y esta la avenida, que está abajo, la avenida más comercial, ahí sigue, continúa, mira usted la fila, la fila de gente, wow, bastante, con bolsos, todo claro, un montón de gente, pero bueno, eso va a ser así, y eso va a tener que ser así, por mucho tiempo, imagínense cómo va a ser, va a ser esto, cuando esté más abierto, qué loco, ¿no? imagínense acá un mes, dos meses, donde hayan más negocios, más gente tenga que necesidad de salir para trabajar, porque ya se abre, ya tienes que ir a trabajar, y que se yo, porque se abre esto, imagínense cómo va a ser eso, quizás en ese momento, cuando nos vamos a dar cuenta, que el presidente Vizcar, no estaba tan loco, cuando hizo lo que hizo, inicialmente hace tres meses, y restringirnos tanto, ¿no? ahí quizás ahí no vamos a dar cuenta, tiene que pasar eso, porque nos demos cuenta, mientras tanto, creemos, no, es un exagerado, es un exagerado, mire usted, ¿no? pero bueno, usted sabe que, nadie, absolutamente nadie, y muchísimo menos un país, aprende, por exterior, por experiencia ajena, ¿no? vamos a continuar, el sol, lo estoy odiando, porque me está jodiendo, todas las tomas, pero bueno, no hay nada más que hacer, yo ya lo conozco, y es mi amigo, porque lo tengo, pero lo tengo que utilizar, a favor, y lamentablemente, por eso, nunca viajo en auto, ni nunca viajo, nada, a ti me tengo que ir caminando, porque no hay como caminar, cuando uno es viajero, cuando uno decide, cuando uno ve un auto, un tour, lo llevan, lo pasean, no puede decidir, y eso, ¿qué es ese motivo, por cual si me gusta salir caminando, como soy fotógrafo, me gusta mirar, como yo quiero mirar, no como el carro, me está obligando a mirar, ¿no? man, y acá está el, Daejang Heung, un coreán restaurant, un coreán, en el Perú, no es tan famosa, la comida coreana, ay, por supuesto, sí, como la tailandesa, pero no, lo famoso, y lo extremadamente famoso, probablemente más, y antes, y sobre todo antes de otros países, es la China, y la japonesa, ¿no? Mucho antes de lo que a ti te puedas imaginar, para nosotros, ha sido moda hace, 100 años, hace 80 años fue de moda, la comida japonesa y peruana, ahí está, muy bien, entonces ahora continuamos, por esta parte, la piscina de la Romana, es otro recontra, clásico, y ahora vamos, y se dijimos, está bien de toda la vida, vamos a salir a la avenida, Javier Prao, también, en la zona de San Borro, todavía no, dentro de un ratito, yo quiero que la Javier Prao era aquí, no, todavía falta, yo no conozco mi ciudad, ahí está, mira, los grandes parques, San Borro es famosa por esto, son parques, 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 jardines, árboles, eso es su, su fama, acá hay un pequeño centro comercial, en San Borro, también, famoso, donde quedaba el, es bueno, y mira, todavía está en el barrio, hay un supermercado, y tiene nombre, el centro comercial, guardia civil, le llaman, creo, ¿no? Corpa, Corpa, le llaman Corpa, Corpa, le llaman, ¿no? ¿Qué es Corpa? ¿Por qué le llaman Corpa? Porque Corpa significa, Corporación Peruana de Aeropuertos, y aquí, en esa zona, quedó, uno de los primeros aeropuertos, de este país, de esta ciudad, no el primero, el primero, bien sabemos que es, donde está ahora el Golf, creo que el segundo, o el tercero, fue acá en Corpa, ¿no? Por eso se llamó, entonces, cuando vendieron este, el aeropuerto, para urbanización, y lo pasaron al Callao, esto se quedó con el nombre de Corpa, Corporación, y ahora se llama Corpa, así se llama, y ese es el motivo, es más, esto que está viendo usted al frente, es la Logia Amazónica, aquí en el Perú, histórica, ahí está Alga, ahí está el Patita, ahí está, la Logia Amazónica, y estos chifas que están acá, hay varios chifas, en esta zona, como tres, cuatro chifas, que fueron los primeros chifas, chifas es un restaurante peruano, de comida china, ¿ya? Es una fusión, de comida peruano-china, eran los primeros restaurantes, que, ¿cómo se llama esto? Que era buffet, ¿ya? Te hablo yo, hace pues, 15 años, más o menos, cuando trabajaba en Lang, ahí había la novedad, de los, la novedad que en el Perú, por supuesto, de los restaurantes, buffet, y veníamos de vez en cuando, con mi compañero, novedad para mí, en todo caso, no sé si para el mundo, porque eso creo que era muy famoso, en otras partes, ¿no? Entonces, ahora ya estamos nosotros, a punto de entrar, ahora sí, un poquito más allá, a la avenida Javier Prado, que cruza el distrito, de San Borja, de San Borja, poca gente en las calles, más o menos, yo ya escucho, más ruido, más que nada, ¿no? Diferentes zonas, esa zona no ha cambiado mucho, con los años, ¿sabes? La vi igualito, entonces está exactamente igual, las construcciones nuevas, así eran antes de San Borja, puras casas grandes, no tan grandes como la de Surco, acá está el grifo Tiki, ¿de acuerdo? Ya no hay Tiki, ahí está la gente, saliendo para el truco, está bien antiguo, y ahora vamos a cruzar, la avenida Javier Prado, no, vamos a entrar la Javier Prado, por un puente, que se llama el famosísimo, Puente Quiñones, ¿no? ¿A dónde voy a ir? Por la altura del Puente Quiñones, ¿por dónde voy a ir? Por la altura del Puente Quiñones, abajo está la Javier Prado, que mira, un teléveo vacía, la Javier Prado, en comparación de otras épocas, curioso, la Javier Prado, parece que no la restringía, no sé, pero bueno, hay menos capas, es lo que está ocurriendo, ahí está la Javier Prado, se ve, yo creo que la Javier Prado es el mejor lugar, para darse cuenta que hay mucho menos gente, pero en otros lugares no te das cuenta tanto, no te das tanto cuenta, si te das cuenta, pero no tanto, aquí es evidente, esto no lo ves, uff, hace 40 años, que nadie veía un día de semana, a esta hora, hace 40 años, por lo menos, hasta 30, porque ya 20, ya no tanto, ya 20 no tanto, 20 ya ve a bastantes personas, ver así la Javier Prado, ahí se contó a cuántas simples, la gente está cuidando, está metiendo, ves un grifo, ves un bus, y con mayor motivo, pero en otras partes, no te das cuenta tanto, así que por eso, por eso hay necesidad, de recorrer bastante un sitio, para poder sacar una conclusión, y no solamente una esquina, ¿no? un poco entonces, la moraleja de este video, muy bien, ya estamos dejando nosotros, el distrito de San Borja, y vamos a entrar al distrito de San Isidro, lo cual significa, que este video, está llegando, a su final, esto es un pequeño recorrido, por las calles de San Borja, que recuerde, que yo lo estoy haciendo, no por querer salir, por querer romper la norma, como muchas personas me acusan, sino que estoy saliendo, porque tengo que hacer otras cosas, y adicionalmente, filmo el video, ¿ok? Como les digo yo, en todos los videos, nos vemos en un siguiente video, adiós.